La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Se besa en las olas De aquella pollera Que amaga en su cinto La negra azucena De una rosa negra Y alegre De una rosa negra Suavecito Más suavecito Anda, anda chica, anda Suave Suave Maduro Maduro No, 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 no La Cumbia es una hembra Que tiene mil amantes Torona no de vela Y estrella del lumbrante La Cumbia es una hembra Que salió del mar Venida con espuma Zapatos de coral La Cumbia es una hembra La Cumbia es una hembra La cumbia es una hembra